Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla. Quiero agradar tu corazón. Quiero encontrar esa canción. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos de pedidos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón y lo que esperas de mí, buen Señor, para entregarlo. Quiero expresar Quiero expresar esas palabras que quieres oír y la canción que te hará sonreír. Quiero entonarla Quiero entonarla Quiero entonarla Quiero agradar tu corazón tu corazón Quiero encontrar tu corazón tu corazón esa canción Déjanos Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón y descubrir tu corazón para darte lo que anhelas en adoración Si nos desviamos Si nos desviamos te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti Déjanos empezar empezar de nuevo y descubrir tu corazón y descubrir para darte lo que anhelas en adoración Si nos desviamos te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti 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 Se trata de ti, Jesús Se trata de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, se trata de tu amor por mí Se trata de ti, se trata de ti, Jesús Se trata de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, Jesús